Arrancan los competidores, la largada es bastante pareja con la excepción del número 13, el ejemplar No Way Never se queda en el último lugar, salta el 5, el ejemplar Black llega a tomar la punta, ataca por fuera el ejemplar Chihuahua y Sox, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte interna el número 1, May the White Ride, junto a él aparece Marcelino, luego viene intentando meterse en la pelea Diamond Min, luego se viene quedando el ejemplar Diamond Majesty, junto al número 6, el ejemplar Tale of Cántaro, más atrás aparece No Way Never, junto al número 4, Pocket Chain, dejando los últimos lugares a Mother Tail, mientras que Salambo está último, 21-13, el parcial para los primeros 400 metros está en punta por la parte central de la cancha, Chihuahua y Sox, allá viene Amelia White Ride a tratar de comprometerlo, hacer lo propio Marcelino y Diamond Ox también trata de mejorar el número 12, el ejemplar Diamond Majesty intenta meterse en la pelea y Pocket Chain por fuera, dominando el 9, Chihuahua y Sox, insiste Amelia White Ride y Pocket Chain por la parte central de la cancha, corre mucho el número 4, ya se bate un poco adentro, domina Pocket Chain que está pasando a liquidar la octava competencia de la tarde, atropella Salambo, pero para el segundo, ganó Pocket Chain, segundo Salambo, tercero No Way Never, cuarto, pero a media White Ride.